Pero si esta les gusta, una 650 por 35 millones de pesos, no me parece mala opción. Los mandos son hermosos, ese detalle me parecía que quedó precioso con esta moto. La pongo por encima de mi cabeza si la pongo, esta moto es espectacular. No cuentan las revoluciones. Estamos por fin en un concesionario Royal Enfield, una marca que me han pedido muchísimo, que tiene muchas motos muy interesantes, muy bonitas, que no son del gusto de todo el mundo, pero hoy en este video vamos a hacer lo que ya hemos hecho con algunas otras marcas. Cuando estaba buscando mi nueva moto de alto cilindraje pasamos por muchos concesionarios. No habíamos tenido la oportunidad de pasar por esta mítica marca y conocer algunas de sus motos, así que el día de hoy quédense porque vamos a mostrarles todo el catálogo que tiene Royal Enfield en este momento, a octubre del 2023 que estamos. Precios, características, modelos y versiones que hay mucho, toda la información acá en este video, así que entremos de una vez para empezar con esto que hay mucha información que dar. Empecemos por arriba. Empecemos entonces con la serie de las 350, 350 centímetros cúbicos en tres modelos diferentes que hay en este momento en Royal Enfield y la primera es esta moto, la Hunter 350. Un nuevo toque en lo personal de las 350, creo que es el estilo que más me gusta a mí. Empecemos con las características, veámoslas muy por encimita, luz halógena en la parte delantera, luz halógena también en las direccionales, pero tenemos un stop LED, espejos redonditos clásicos de toda la vida Royal Enfield y tenemos un tablero bastante sencillo, ya entramos a verlo a detalle. Y en cuanto a características de este hermoso motorcito, de entrada podemos ver que es refrigerado por aire, una de las características también principales o más representativas de las motos de Royal Enfield. Pero si hablamos de poder, ¿cuánto tiene esta moto? Estamos hablando de 20 caballos de fuerza, 27 newton metro, bastante interesante que tengamos más newton metro que caballos y tenemos cinco cambios. Nuevamente vemos que es una moto bastante tradicional en cuanto al tema de sus llantas, ya que son rim 17 adelante y atrás y son sello matic. Este enorme y hermoso tanque tiene una capacidad de 13 litros y la marca afirma que el consumo de estas motos, de todas las 350 que vamos a ver ahorita, es de alrededor de unos 100 kilómetros por galón. Si usted anda a full revoluciones y dándole chancleta a esta moto como si no hubiera mañana, obviamente el consumo va a ser menor a eso, pero es un estimado más o menos teniendo en cuenta que todos estos motores son full injection, a pesar de que anteriormente había varios modelos que eran de motores carburados como lo fue durante mucho tiempo la Himalayan, ya todos sus modelos son full injection, lo cual precisamente nos habla de una optimización en cuanto al consumo de combustible para estos motores. Si empezamos a hablar de cosas que siempre se han dicho sobre Royal Enfield, una de las primeras es que algunas de estas motos en un principio vibraban bastante, pero afortunadamente han estado mejorando mucho este aspecto para que la sensación de manejo sea mucho más cómoda, porque si había gente que se quejaba de que no, pues la moto anda muy chévere, es muy rico, muy cómoda, muy bonita, pero puede llegar a ser canzón porque puede llegar a hacer doler las manos, las muñecas, las rodillas, las nalgas, incluso hasta el cuello por las vibraciones. Esto es algo que ya se ha ido mejorando en todos los modelos. Otra cosa importante para que ustedes la tengan en cuenta, son motos que no lo parecen, pero son relativamente pesadas. Esta moto, que es de las más sencillitas, del menor cilindraje que tiene un Royal Enfield, pesa 181 kilogramos, para que lo tengan en cuenta. Respecto a si se siente mucho el peso o no, no lo sé, pero lo sabré porque quiero empezar a probar todas estas motos, todas. Díganme ustedes por cuál empiezo, de una vez, por qué moto empiezo para probarlas, y las llevaré a un circuito donde podemos sacarle bien el jugo a todo, para probar sensaciones de estabilidad, de frenado, de todo eso. Y hablando de frenado, que es uno de los temas a los que yo siempre le meto bastante énfasis, porque es un aspecto supremamente importante, me parece más importante que la velocidad final de la moto. No, no vamos a hablar de velocidad final de ninguna de estas motos, porque no son motos pensadas en velocidad final, son motos pensadas en otro estilo de conducción. Pero la seguridad siempre tiene que estar presente, y es por eso que me parece importante mencionar que estas motos ya vienen con ABS doble canal. Tenemos ABS adelante, ABS atrás. No quiero que suene raro, que suene lambón, pero el material de estas ya se ve muy bonito, y tiene unos detalles, mucho las motos en general, que ya ahí los están viendo, tienen unos detalles muy bonitos, que se sienten chéveres, como que le da una sensación de que chiman los detallitos que tiene mi moto, se ve muy bonita. Estoy grabando el 26 de octubre a día de hoy, los precios son estos. Esta moto la entregan en cuatro días hábiles, por un valor de $16.490.000 pesos, por una 350 con ABS adelante y atrás, y con todas las cosas que ya les he contado, características vistas muy por encimita, y sensaciones de manejo que veremos más adelante, según el orden que ustedes me digan. ¿Cuál es la primera moto de Royal Enfield que quieren que pruebe? Primero véanlas todas, y ya me dicen cuál es la favorita, porque vamos a ir subiendo de categoría y de cilindraje. Ahora empezamos con otra de las 350 de Royal Enfield, y en este caso estamos hablando de la Meteor 350, una de las motos más conocidas de este segmento, de esta marca, y en esencia cualquiera de estas motos van a ser lo mismo en cuanto a características del motor. Va a haber diferencias sobre todo en tema de diseño y algunos que otros agregaditos. Pero hay un detalle que me encanta, y es que hay dos versiones, la Firebolt y la Stellar. La Stellar tiene dentro de sus principales diferencias un hermoso espaldar, que esto puede que sea chiquito, puede que sea bajito, pero esto es un apoyo gigantesco para su copiloto cuando vayan sobre todo en un viaje o en alguna rodada bastante larga. Las principales diferencias son el color que tenemos por un lado, una de las versiones, la Firebolt, tenemos la amarilla y la roja, y en la Stellar tenemos este azul como brillante, como noche, como bonito, y esta que sería la versión negro mate. Principales diferencias entre ellas, también el tema de que tenemos el escape en cromado, los espejos en cromado, que vean que las otras no vienen con los espejos ni el escape del mismo color, sino que es como un negro mate, y también el tema de que este sticker es como más grande, como más bultoso, mientras que en las otras versiones es un stickercito ya como de menor relieve negro, también me parece muy bonito. Esta moto, a pesar de que es el mismo motor que la Hunter 350, ya empezamos a ver diferencias también en el hecho de las llantas, ya que esta llanta es RIN 19 en la parte trasera, una llanta 2 pulgadas más grande, que eso nos da un ángulo de ataque un poco mayor y también un estilo un poquito más como tirando al chopper, al custom, a esa gama de motos que yo nunca he sabido diferenciar. Como ya les había dicho, esta también cuenta con una silla biplaza, o sea, tenemos dos espacios completamente distintos uno del otro, con una diferencia de altura leve, pero la hay. Y también es importante que este tanque es de 15 litros, este tanque es más grande, este tanque tiene 2 litros más, prácticamente un poco más de medio galón. Y teniendo en cuenta que son más o menos un consumo de 100 kilómetros por galón, estaríamos hablando de que esta moto nos da cerca de 50 kilómetros más con tanque lleno. Misma fuerza del motor, 20 caballos de fuerza, 27 Nm, pero esta es un poco más pesada. Otra cosa también importante a tener en cuenta, ya que esta moto estamos hablando que tiene un peso de 190.000 kilos con todos los líquidos. Y sigue siendo una moto de 5 cambios, mismo motor, misma caja. Ahora, ¿cuánto valen las dos versiones? Estamos hablando de que la Firebolt, que es la de color amarillo y color rojo, están en un precio de 17.790.000 pesos, ya les dije a día de hoy. Mientras que la Stellar, que si está en la que estoy sentado, tiene un precio de 18.190.000 pesos. Y como ven, hay un montón de stock, entonces aprovechen porque se entregan como rapidito. Hay una de esta marca que no, que es la última que vamos a revisar, pero es por un tema especial y es que salió hace como un mes. Y por último, en esta categoría de 350 centímetros cúbicos, vamos a hablar de la Classic 500. Un clásico, como lo dice su nombre, sobre todo en tema de estética. Es una moto muy bonita, muy llamativa, me parece muy particular la forma en la que está distribuida la farola, los colores, tratan de conservar mucho esa esencia del diseño de esta moto, que es de hace, hijo de mil años, no sé exactamente cuánto, pero todo eso lo transmite para que las personas que les gusta este estilo de motos, que les gustan las motos clásicas, puedan tener una moto clásica, pero con tecnología de cosas nuevas. Ya que tenemos Fuel Injection, como ya les había dicho, que esta fue de las últimas que logró hacer esa transición, de carburada, a inyección electrónica. Tenemos también ABS adelante y detrás, importantísimo. Y tenemos, eso sí, digamos que, eso va en gustos, pero estas llantas sí son de manguera todavía, por el tema de que tenemos un ring de radios. Eso, como les digo, va en gustos. Particular, me encanta el taller de esta moto, me encanta el diseño de la farola. Tenemos acá, en este caso, por ejemplo, una farola completamente halógena también, pero tenemos unos cocullitos acá que se ven muy bonitos, esto se ve muy tierno. Se ven muy chimbas y el estilo es espectacular. Ya lo van a ver incluso dónde va la llave, cómo va el tablero, silla biplace también, pero lo importante es que en esta versión, la silla de atrás nos permite retirarla. ¿A qué? No sé, usted verá. Pero se puede quitar, como para darle un estilo más clásiquito, más Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Esta moto pesa 195 kilos, también es una moto bastante pesadita y, a diferencia de la Meteor 350, tiene menor capacidad de combustible, ya que esta vuelve a los 13 litros de capacidad de combustible. Y algo que me parece muy particular con esta moto es que la llanta trasera es medida 120. No sé por qué está delgadita, supongo que solo por diseño, pero pues también es un aspecto a tener en cuenta, ya que eso nos podría hacer que sea más barato comprar las llantas de esta moto. Así sea un poquito, pero son más baratas de comprar. Aspectos importantes para cerrar la sección de las 350, cualquiera de estos modelos, de estos tres modelos, tiene tres años de garantía sin límite de kilometraje. Y yo lo he dicho muchas veces, lo he dicho abiertamente, Royal Enfield, para mí la marca en Colombia con mejor representación post-venta. Entonces, si hay algún problema de garantía, así que eso es una tranquilidad impresionante. Tres años de garantía. ¡Qué chimba! Ahora pasemos entonces a la categoría de las 411, que ya muchos de ustedes las conocen. Y ahora empezamos con la serie de las 411. Un cilindraje que en principio solo estaba en la Royal Enfield Himalayan, pero ahora la trajeron a esta, que es la Scrum, la 411. La marca afirma que esta moto es una versión, digamos que un poco más para ciudad, igual siendo muy versátil, pero siendo un poco más enfocada en ciudad de lo que es la Himalayan. ¿Por qué? Primero porque, por ejemplo, no tenemos cúpula. Segundo, tenemos un concepto en cuanto a estética un poquito más, sí, de ciudad. Aspectos importantes de este tipo de motor que ya tenemos una refrigeración tanto por aire como por radiador de aceite. Un radiadorcito chiquitico que se puede ver por acá, que hablando de ese radiadorcito chiquitico me parece espectacular. Los juguetes con los que viene esta moto ya que viene con accesorios muy completos, muy bacanos, como lo son las protecciones de motor, como es la protección precisamente para el radiador de aceite, entre otros detallitos. Tenemos que es un motor de 24 caballos de fuerza y 32 newton metro con un tanque cuya capacidad es de 15 litros. ¿Cuánto es el consumo de esta moto? Que es un tema importante para saber cuánto nos va a rendir precisamente la gasolina, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos un motor más grande que las 3.50. El consumo de esta moto está calculado más o menos en unos 90 kilómetros por galón, que me parece nuevamente un consumo bastante bueno. Eso va también muy ajustado a la pata que le queramos dar, pero pues me parece bastante bueno. El peso de esta moto es de 185 kilos, que de pronto para una altura como la de la Himalayan puede ser un poco más complejo, pero como esta moto es un poquito más bajita, un poquito más poquita o más deportiva, pues podría ser mucho más cómoda para las personas que de pronto no alcancen a llegar con tanta comodidad con los dos pies al piso, pero es igual un tema importante teniendo en cuenta que pues es una moto pesadita. Si le toca empujarla se la va a sufrir un montón. Royal Enfield se preocupa por nuestra seguridad poniéndonos una ABS doble canal. Tenemos ABS adelante, tenemos ABS atrás. En el caso de esta moto sigue siendo sin ser desconectable, pero ya vamos a la Himalayan que es la que sí tiene esa opción. Y transmitiéndonos ese espíritu de aventura que nos quiere traer esta moto, tenemos un RIN 19 en la parte delantera. Tenemos farola adelante halógena. Algo que de pronto muchos de ustedes nos habrán dado cuenta es que muchos de estos tableros vienen solo con la medida de aguja de la velocidad. No cuentan las revoluciones. O sea que toca literalmente a oído saber cuándo es ese momento en el que deberíamos meter el cambio. Y esta moto todavía no lo tiene. Lo están viendo en el tablero. Es un tablero bonito, sencillo, muy clasiquito, entre comillas muy completo para lo que se necesita para este tipo de motos, pero me parece curioso que no tenga el cuenta revoluciones. ¿Cuánto es el precio de esta moto? Esta moto está en 18.990.000 a fecha de hoy. Tres años de garantía igual que las 350 o un límite de kilometraje que pues bueno las otras no tenían. Esta sí, pero es de 30.000 kilómetros. Si les llega a fallar en 30.000 kilómetros, que no creo, puede venir con toda la tranquilidad que acá seguramente la atiendan de la mejor manera y le solucionen lo que usted necesite. Y ahora una moto que no necesita introducción, la famosísima Royal Enfield Himalayan, una moto espectacular. Esta moto es un ejemplo para mí de lo que debería ser la evolución de una moto en cuanto a las necesidades del mercado. Es decir, esta moto empezó siendo una motico muy sencillita, sin mucha tecnología, de a poco se fueron metiéndole cada vez más cositas, incluyendo la inyección electrónica de combustible, el ABS, ABS desconectable, pero es una moto que desde su inicio en cuanto a lo importante que es su motor, siempre ha sido una moto muy confiable que la criticaron al principio y es que decían ay, es que esa moto para hacer 400 y pico no levanta un carajo, no acelera. Esta moto no es para eso, esta moto no es para ir a 200, esta moto no es para ir a 180 ni nada de eso. Esta moto es para meterse en una trocha entre un río, entre un barrial y pasarlo una chimba jugando en ese tipo de terrenos. De hecho, otra característica clásica de esta moto es precisamente que tenemos un doble guardabarros. ¿Por qué doble guardabarros? Porque se necesita cuando usted realmente está metiéndose entre el barro. Nuevamente, lo mismo que el motor de la Scram 411, tenemos un radiador de aceite pequeñito con accesorios. Nos entregan protector de tanque, protector de radiador, protector de motor. Por hecho, nos entregan un montón de cosas. En este caso, no tienen la cúpula porque la cúpula se la van a instalar cuando ya se la vayan a entregar a usted porque mientras tanto la cúpula se puede rayar. Algo que me ha parecido muy curioso siempre de esta moto es que vean que la farola está fija. Yo muevo la llanta para un lado y para el otro y la farola siempre está apuntándome. A mí en lo personal no me gusta, me gusta más el estilo de la Scram 411 porque pues para donde uno apunte, que necesite apuntar, pues allá apuntar. Pero esta moto ya tiene sus seguidores, sus amantes y esta es una de esas versiones de moto que ha tenido gente que la ha amado y cada vez la ama más precisamente por esa evolución que nos ha llevado a tener. Este rim, como es pensado para una moto que quiere atacar terrenos bastante hostiles, es un rim 21. Esto pasa por encima de cualquier cosa, pasa por encima de mi cabeza si la pongo, esta moto es espectacular. Aspecto importante, esta moto la usan mucho para viajar y estas motos ahora vienen con una cosa supremamente placentera que es esta silla en gel. No solo para el piloto sino también para el acompañante. Esto es delicioso, esto es suavecito y me dan ganas de subirme acá y manejar 5 horas porque esto es una belleza. Eso sí, importante, esta moto ya viene con dos cosas que no habíamos visto hasta ahora y es primero el cuenta revoluciones. Este ya lo tiene porque tiene varios relojitos, me parece que la distribución de los relojes y como tiene todo puesto se parece mucho a como lo tienen las BMW, las G750 y bueno, esas motos BMW, los relojes se parecen un poquito. 15 litros de combustible de capacidad y nuevamente 90 kilómetros por galón, nuevamente 24 caballos de fuerza y 32 newton metros. Pero entonces la pregunta del siglo es ¿cuánto está costando esta moto? En este momento está costando 19 millones 990 mil pesos. La garantía es de 24 meses o 20 mil kilómetros, tampoco me parece una garantía para nada despreciable y ojo porque esta también tiene una segunda versión que es esta que tengo justo detrás mío que es la que viene con este maletero. Esto es en fibra, no me había fijado. Esta versión de esta moto primero viene en este color, negro como piedra se llama que viene como en parte brillante, parte mate. también tenemos el maletero y viene con la parrilla con su respectivo refuerzo para poder poner el maletero. Sube un poquito de precio y esta es de 21 millones 290 mil pesos con esas diferencias leves. Y ahora empezamos el mundo del alto cilindraje con los 650 centímetros cúbicos que nos ofrece Royal Enfield y la primera es la Interceptor 650. Esta yo creo que es de las que más me sorprendió el diseño por lo bien que mantienen los clásicos diseños que están viendo en estas tomas de los cuadros y todo eso porque son diseños de verdad de hace muchos años no sabía decirles exactamente que fecha. Esta moto como para verlo así por encimita nuevamente con todos los aspectos técnicos estamos hablando que es una moto que tiene tablero completamente analógico pero me gusta que Royal Enfield quiere meterle igual ese toquecito tecnología apenas la necesaria para mantener el estilo de la moto y nos entrega un medidor de gasolina como ya lo hemos visto en otras motos y también un tripsito sencillito un par de trips el odómetro dos tripsitos y listo no necesitamos nada más pero el medidor de gasolina si me parece importante lo chido es que tenemos una salida para cada cilindro entonces tenemos una doble salida muy bonita muy clasiquita muy chimba pero aún así esta moto ya empieza a ser también de inyección electrónica refrigerada por aceite y por aire ¿cuánta potencia tenemos? estamos hablando de que es una moto de 47 caballeros de fuerza y 52 newton metro nada despreciable y tenemos una silla monoplaza que se ve que es grandota la capacidad del tanque no sé se me hace raro que sean como tan constantes con estas capacidades ya que tenemos 13 o 15 litros en prácticamente todas las motos en este caso tenemos un tanque de 13 litros y eso que este consumo si es mucho más alto estamos hablando de una bicilíndrica 650 centímetros cúbicos así que el consumo de esta moto estaría más o menos entre los 60 y 65 kilómetros por galón un consumo ya bastante importante esta moto es pesada esta moto es de 202 kilos afortunadamente contamos con buen sistema de frenos y que nuevamente tenemos frenos ABS adelante y atrás me encanta que no dejen de lado la tecnología ni por el diseño ni por sacrificar tampoco la economía de la moto eso sí me parece curioso la decisión que tomaron con el tamaño de los rindes ya que son rindes 18 en ambos lados y eso sí es importante esta es la primera moto que ya empieza a tener 6 cambios en cuanto al precio estamos hablando de que esta versión en la que estoy sentado tiene un precio de 30 millones 490 mil pesos pero hay una edición que no tenemos lamentablemente acá en este momento que es una como un poco más cafe racer es como tirando un poquito más a cafe racer tiene el manubrio un poquito más abajo el tanque también es diferente y esa moto tiene un precio de 30 millones 490 mil pesos o sea un millón de pesos de diferencia por estos cambios estéticos me encanta también que la garantía de esta moto es de 3 años sin límite de kilometraje así de seguros están de la calidad de sus motores que no tiene límite de kilometraje en 3 años que eso te puede hacer darle 3 años le puede hacer 10 mil kilómetros o le puede hacer 50 mil si se le da la gana vamos a conocer la Super Meteor 650 pequeña corrección la Interceptor es la que tenemos allá arriba y la edición cafe racer que les había hablado es esta que es la Continental entonces ahí la pueden ver hay un ligero cambio en el tanque un ligero cambio en la parte de acá porque no tenemos como un solo manubrio sino que son dos independientes un poco como deportiva pero es por el estilo cafe racer de resto en esencia es lo mismo con el su tapita y todo así bien chéverecita ahora si vamos con la Super Meteor 650 perros les presento la novedad de Royal Enfield presentada hace poco más de un mes la Royal Enfield Super Meteor 650 en esencia lo mismo que la Meteor más o menos el mismo concepto pero pues más grandota 650 centímetros cúbicos un diseño muy llamativo un diseño que en lo personal se me parece mucho al estilo más o menos de lo que es Harley Davidson así tipo custom con un motor bastante expuesto súper bonito refrigerado por aire y por aceite porque acá está el radiador y tenemos dos cilindros acomodados de manera hermosa acá para que se vean sus salidas pero a mí el toque que más me encanta es el detalle de el aluminio en los mandos en las piñas que llaman creo que los argentinos o los españoles los mandos son hermosos ese detalle me parece que quedó precioso con esta moto este tablero también viene relativamente sencillo pero me gustó mucho que tiene un segundo relojito con el cual podemos conectarnos a nuestro celular para que irnos de las indicaciones de las indicaciones sencillas pero indicaciones tipo ways y todo eso que nos dice curva a la derecha en 200 metros esa es toda la información que necesitamos y esta lo trae me parece chévere me muero por probarlo porque eso me parece espectacular pero lo que más me gustaría de empezar a probar esta moto es andar con esta banderita para todo lado yo quiero esta banderita tenemos 47 caballos de fuerza y 52 newton metro pero ojo esta moto ya es grandes ligas en peso no se ve tan grandota no se ve tan pesada pero pesa 241 kilos es bien pesada tenganlo muy en cuenta eso sí es bajita eso es lo bueno digamos que con eso podemos estar un poco tranquilos porque pues vamos a tener mucho espacio vamos a tener mucho espacio para posicionarnos teniendo en cuenta que acá estamos sobre el burro sobre el caballete central pues la moto se siente un poquito alta pero pues se siente es más bajita ya viene con unas suspensiones también muy interesantes ya que son marcas tenemos nuevamente un ring de aspa tipo seumatic una capacidad de tanque de 15 litros ring 19 adelante ring 16 atrás no sé por qué 16 no sé por qué lo dejaban en 17 este sí viene con una hermosa iluminación LED y el precio de esta moto es de 34 millones 990 mil pesos pero como ya les dije si la apartan hoy en octubre las van a entregar en febrero ustedes dirán entonces cuál es la primera Royal Enfield que quieren que pruebe yo en lo personal quisiera empezar por esta porque es la más novedosa la que sería como más la sensación y porque me causa mucha curiosidad por su tamaño por sus comodidades por sus cosas es que no me lo aguanto esta posición aquí adelante esto es muy cómodo yo sé que de pronto muchos de ustedes nunca han manejado una moto con esa posición pero es supremamente cómoda de resto la que ustedes digan mis perros yo soy su esclavo yo solo obedezco ustedes mandan entonces hagamos una cosa van a ir ustedes a los comentarios de este video y van a escribir yo quiero que pruebe tal la moto más votada es la primera que va a empezar a probar de resto iremos viendo cómo nos desenvolvemos pero si esta les gusta una 650 por 35 millones de pesos no me parece mala opción con sus comodidades con su tecnología BSW canal esta moto me parece muy ganadora para los que les gusta este tipo de motos y no siendo más señores y señoritas nos vemos en un próximo video adiós ¡Gracias!